ETA anuncia que procederá al desarme de la organización el 8 de abril. Así lo ha comunicado Alemón uno de los conocidos por la organización como Artesanos de la Paz, Che Checheverry, detenido en Francia hace escasos tres meses. Este militante de bici ha dicho que ETA le ha confiado la responsabilidad del desarme de su arsenal y en la tarde del 8 de abril ETA estará totalmente desarmada. La declaración expresa la intención de la banda de acelerar el proceso de desarme, hasta ahora paralizado, después de que haya procedido ya al sellado de sus tulos. Según ha apuntado este portavoz en el periódico galo, se entregarán las armas a las autoridades francesas bajo la mirada de los observadores internacionales, pero las condiciones todavía no son conocidas.